Vale, chavales, vamos a probar los cañones. ¿Por qué digo esto? Porque los cañones, diría que todos, o la gran mayoría, han recibido un buff, ¿vale? Y un buff, diría, considerable. Tanto el reductor de fogonazo, compensador, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, vamos a ponernos la nueva operadora, ¿por qué no? O sea, vamos a ponernos brava, luego nos vamos cambiando, y ya está. Vale, a ver, cañones, tenemos reductor de fogonazo, Reduce la velocidad a la que el cañón se mueve hacia arriba al disparar. Eso está claro, sigue siendo todo lo mismo, ¿no? Vale, vamos a probarlo. O sea, este arma tiene un retroceso vertical, así que vamos a probarla con reductor de fogonazo y vamos a ver si realmente hay una mejora o no, ¿vale? Hay una mejora o no, o sea, vamos a verlo. Vamos a probarlo. Vamos a acercarnos y vamos a ver el retroceso que tiene el arma sin controlar y el retroceso que tiene el arma controlándolo con, en este caso, era gente reductora de fogonazo, ¿no? Vamos a verlo. Retroceso muy lineal, ¿eh? La madre que me parió, tú. Este arma no se mueve absolutamente nada, o sea... Literalmente. O sea... No sé si hay mucha diferencia, ¿no? Quiero decir... No sé si hay diferencia con el anterior reductor de fogonazo o no. Realmente la diferencia se notará en un arma que tenga realmente el retroceso, o sea... Ya me entendéis. Pero sí que es cierto que... Joder, o sea, se controla muy bien, la verdad. Vamos a probar el reductor de fogonazo en otro arma, en la R4C, que es un arma que se da más, ¿vale? Un retroceso mucho más agresivo en ese sentido. ¿Vale? Bueno, aquí obviamente el retroceso es mucho más agresivo en ese sentido, pero bueno. Vale, ahora vamos a probar el compensador, ¿vale? Vamos a probar el compensador y para ello nos vamos a poner con Ela, ¿vale? ¿Por qué? Porque la escorpión de Ela se mueve sobre todo para, en este caso, los laterales, ¿vale? Para los lados, por así decirlo, el retroceso de este arma, ¿no? Entonces vamos a probarla. Vamos a probarla. Vea, va. Vamos a realizar esto, ¿vale? Bien. Eh, vamos a verlo. Sin controlar, ¿vale? Retroceso muy agresivo, ya lo sabéis, ¿vale? Y controlando. Vamos a verlo. Ay, puta madre, esto. Es que este arma... No sé, a ver, dejadme vosotros abajo en los comentarios o decidme si notáis alguna diferencia respecto... Respecto al anterior compensador, ¿entendéis? Porque, por lo que tengo entendido, han bufeado todos los cañones, ¿cierto? Diría que sí, la verdad. La Ela no se mueve con compensador, bueno, eso de que no se mueve, te estás fumando un porroito ahí, yo creo, ¿no? La madre que me he parido. Eso de que no se mueve, mi madre, es muy... No sé, la verdad. O sea... Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Igualmente nos vamos a meter ahora en partida y vamos a probarlos. O sea, no os preocupéis. Vamos a probar el cañón ampliado. El freno de boca y el silenciador yo creo que no hace tanta falta porque al final, pues yo qué sé, son accesorios un poco más de tal, entenderme. Pero... Pero eso. Vamos a probar el cañón ampliado. Bueno. Vamos a ver el proceso de esto. Obviamente, como ya sabes, la cara mía, pues tengo que el proceso muy adhesivo. Bueno. A ver, yo qué sé. Es que realmente no sé diferenciar si ha mejorado o no comparándolo con antes, ¿sabes? No tengo ni idea. Para ello, vamos a meternos en una partida y vamos a comprobarlo. Mi primera rank que te he hecho. Mi primera rank. Así que vamos a dar de caña. ¿Puedes dronar? Muerto bandit. Toma limpia, ¿eh? En la otra estación. Pues sí, entra la bomba. ¡Uf! Me la pega, tío. Uno de vida, está en bomba. No hay nadie más, ¿eh? Ven. Si planta, planta en la cama. Tiene solito. Cuando queda un enemigo. Vamos. Buena. Buena, chavales, buena. Buena, chavales, buena. Me pensaba que podía pasar por la explotación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me pensaba que podía pasar por la explotación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy buena, muy buena. Unos, está muy bien. Vamos, chavales, que todavía no hemos perdido, bro. Vamos, chavales, que todavía no hemos perdido. Va. Vamos, chavales, va. Me va a pillar un puto Oryx, tú. Están para abajo, ¿no? Es verlo. Me he enloqueado. Tengo que recargar. Uno más, encarchil más fuera. No. Sube, sube, escaleras azules. No. Pablo, no. Queda el último argentino aliado en pie. No, Pablo, no. La liaste, Pablo. ¿Cómo haces eso, Pablo? Pabloito, la liaste, Pabloito. Fija en yo el asma, bro. Fija en yo el asma. Queda el último atacante. Puede ser que estén gachos invasos. 15 segundos. Juka, juka. No, te va a matar. 10 segundos y fuera. Esa pose es más típica que mi puta madre. Te va a matar. 5 segundos y fuera. Está claro que te va a matar. O sea, está clarísimo. Madre tía. No pasa nada, tío. Tío, Dios. ¡Pablito, la cagaste, Pablito! ¡Pablito, la cagaste, Pablito! Menos mal que Jesucristo hoy está contigo. ¡Pablito, las bombas! Gracias porones, amigos. O sea... El monitor El monitor mas duro que he visto en mi vida Que barbaro Que barbaridad No sabia que te habias pasado a Twitch Hasta ahora Pues tio estoy en Twitch y en Youtube a la vez Estoy en todos los sitios que tu me querias ver Pero te lo agradezco Bienvenido tio Que tal como estamos Por si colaba Por si colaba Vigilando Quiero ver ese drone Pongo cargador El puto drone El puto drone de esta tía No se esta jodendo Sensor de latido activado Estan por arriba Por todo Sensor activado Sensor activado Ah One is fin Brava La puerta de cocina Reponiendo cargador No piques Spock Por dios No piques Por que te la vas a jugar Si esta uno de vida Por que te la vas a jugar A piquear Si esta uno de vida Es que No entiendo Esta uno de HP Tio Y te la vas a jugar Al uno para uno En serio En serio Estan los dos No No le salga Todavía Suena para principal No le salga 37 segundos Madre mía El smoke Rota a Orix Tiene que rotar El puto Orix Ojo Rosa Solo faltan 15 segundos Esta es la ventana de cocina Ah Son bien Ha entrado Buena 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 Bien chavales Bien Que buena Tu Bien fresco El C4 Bro Ese C4 Lo llego A tirar Como tenía pensado En mi cabeza Tirarlo Y me la cargo Pero Se complicó Vale Vamos a quedarnos En VIP Estaría guapo Quedarnos en VIP Y aguantar Todo lo que podamos En VIP Estaría muy gozo La verdad Vamos a pillarnos Un Wamai O un Jagger Un Jagger Yo creo Mejor que Wamai Chavales O como lo veis Un Jagger Yo creo mejor que Wamai No chavales Yo creo que si Yo creo que si O sea Me pillaría la MK Me apetece Pero Pero bueno No se Igualmente está nice Igualmente Jagger aquí es necesario Si nos quedamos Que dar En este caso En VIP Gracias por el follow Te lo agradezco La pared está Voy Vale Esto Lo voy a poner Aquí Lo voy a poner Aquí mismo Esto Lo voy a poner Aquí mismo Y esto Lo voy a poner Aquí mismo O sea Me voy a poner Los tres putos A ver Y me la pela Completamente Y me la pela Completamente Vale Me quedo aquí contigo Necesito recargar Hay que dar cuidado Con Villar Es muy importante Villar Los atacantes Han localizado Una bomba Protéjanla Es muy importante Villar Refuerzos en posición Y que no nos se abran VIP Vale He ido rappelando En ventana doble De punto Ok Ahora tenemos drone De brava No lo sé Creo que abajo No he escuchado Que se ponga invertido Y uno entrando Por su disparación Ojo de la gran puta Van a pulsar VIP Dos tíos Me ha ofte la gafla Me ha traído Hacke a todos los putos estes, tío, la hija de puta Qué cerda, tío Tío ¡Tío! Uno es en Rappel en doble window, dos en balcón ¡Vale! Hay gente entrando por la cocina. Si, miren están ordenados. Creo que hay que romper la garra desde abajo. Está justo debajo ahí. Está injuro. 3x3, 3x3. Este lesión se tiene que meter aquí. Se tiene que meter VIP. Han abierto VIP. Lesión VIP. Lesión VIP por dios. No saben lo que hacer. 10 segundos. Falta 10 segundos. Vamos, Mozzi. Aguanta, Mozzi. Tien. Mozzi, posea. Quedan 5 segundos. Solo queda un agente de los defensores. Plantando en cama. Solo está vivo uno de los atacantes. Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Default, default. Vamos. Bueno, vamos. Let's go. Pues me pensé que estaba plantando detrás de la bomba. Fíjate lo que te digo, tío. Me pensé que estaba plantando detrás de la bomba. Bueno, qué sacada de él va a hacer todo. Vamos. Sí. Sí, señor. Let's go. A ver cuántos... A ver cuánto pierden. No, no. Tipo, ¿para qué voy a preguntar cuánto pierden? O sea, no sé preguntárselo en inglés. No sé preguntárselo en inglés. Aparte, esto es un... Tipo, estamos sin clasificar todavía, ¿sabes? Pero bueno. GG. Muy buena partida. No creo que me den rango porque creo que hay que jugar 3 partidas para que me lo den. Así que... Nice. O sea, no me van a rango todavía, ¿verdad? Ah, pues sí. Qué cojones. Claro, y me dan puntos ya. Me dan 121 puntos, colegao. 121 puntos, hermano. ¡Guau! Bueno, pues GG. Me gusta, la verdad. Muy buena partida, tío. Nice.